En el uso de la palabra la diputada Magdalena Sierra. Gracias, señor presidente. Años de desinversión, falta de mantenimiento, desidia y abandono han llevado al sistema de distribución eléctrica de la región de Lamba a un estado de osolencia y deterioro de instalaciones, cableados, transformadores, que atenta directamente contra la normal prestación de este servicio esencial para más de 15 millones de argentinas y argentinos que habitan esta populosa zona. Vecinas y vecinos de populosas barriadas, la mayoría de los municipios del conurbano, pero también de tradicionales y céntricos barrios porteños. Y estos barrios sufren con frecuencia los cortes del suministro eléctrico producto de este estado de situación. Esta situación debemos ya modificarla, porque son las cuestiones que afectan a nuestra gente. Y para eso hay que tomar la decisión política de destinar los recursos necesarios para ejecutar un plan que incluya los trabajos, el recambio de materiales y equipos y las tareas de mantenimiento que se requieran. Un plan que integre el conocimiento puntual de la problemática, que ese conocimiento lo tienen los municipios. También la capacidad de organización de los gobiernos, tanto de la provincia como de la ciudad. La responsabilidad de las empresas concesionarias. El control de gestión del ente regulador y la acción rectora de la Secretaría de Energía de la Nación. Nuestro presidente Alberto Fernández ya está dando el primer paso, haciéndose cargo de la deuda por energía eléctrica de los barrios populares. Con un aporte de 4.100 millones de pesos, se iniciarán en breve una serie de obras prioritarias acordadas con los municipios y el ENRE, que tienen por objeto comenzar a mitigar este problema. Debemos acompañar y respaldar esta acción del Gobierno Nacional, poniendo en marcha el Plan Integral de Consolidación Eléctrica de Lamba, destinándole 7.500 millones de pesos a su primera etapa a desarrollarse durante el 2021, y otros 7.500 millones a la segunda etapa a ejecutarse en el 2022. Es por todas estas razones que mociono, solicito, que se incluya específicamente la partida correspondiente para atender este plan en la planilla 2 del artículo 11 del proyecto de ley que estamos tratando. Por supuesto que ya envié a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos el detalle correspondiente. Muchas gracias. Gracias, diputada Sierra. Gracias.